Los 263 años de nuestro pago transformado en Villa de Nuestra Señora de Luján. Evidentemente fue un paso importante porque al ser Villa pudo la población de Luján tener cabildo. Y al tener cabildo, jurisdicción sobre los pagos vecinos. Y esto se transformó en un centro importantísimo de todo lo que fue después la provincia de Buenos Aires. Este cabildo que comenzó a construirse en 1776, que se terminó de construir en 1800, que es Monumento Histórico Nacional. Acá aparece la figura de don Juan de Lezica y Torres Uri. Que evidentemente gestionó la elevación de la población a Villa. Don Juan de Lezica y Torres Uri hizo mucho por Luján. Es la figura central de lo que sería el acto de hoy en el cual recordamos especialmente a la Villa de Nuestra Señora de Luján. Pero también en esta fecha, el 12 de octubre, se cumplieron los 95 años de inauguración del Museo Colonial Histórico de la provincia de Buenos Aires. El año pasado recordamos los 100 años de la fundación. Este año los 95 años de la inauguración. Acá había aparecido otra figura, otro protagonista, que fue don Enrique Udaondo. Primer director honorario de este museo desde 1923, 12 de octubre de 1923 a 1962, que es la fecha de su muerte. Ángela Amalia Marcaza de Moyano, conocida por todos como Chicha Moyano. Bueno, muchas gracias. Me parecen demasiadas cosas para una sola persona y voy a decir lo que dije en otra oportunidad. Habiendo tanta gente importante en este Luján, me eligieron a mí. Luis Ubaldo Acosta, nacido en la localidad de Jacinto Arauz, partido del departamento de Uncal, provincia de La Pampa, un 18 de agosto de 1935. Que a los 16 años llega a Luján y comienza a desempeñarse como empleado en diferentes oficios y lugares. Seguidamente mencionamos que el señor Víctor Julio Abelardo, nacido un 31 de diciembre de 1940 en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, y su familia se establece en Luján cuando solo tenía dos años. Que desde temprana edad participó de las actividades de la Acción Católica Argentina, lo que marcó su decisión de involucrarse en las instituciones de Luján. Declarase vecino ejemplar de la ciudad de Luján al señor Víctor Julio Abelardo. Declarase institución destacada de la ciudad de Luján a la agrupación Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Belgrano. Decreto 1879. El Jóspi Madre Teresa, por su labor comprometida y solidaria basada en el cuidado compasivo y amoroso de las personas que padecen enfermedades progresivas e incurables, brindando contención a su familia y al grupo social. Contrario a los valores que mencionó María Teresa, Chicha, y cuantos de ustedes que trabajan día a día, pero son de Luján, aman esta tierra, o porque nacieron o porque la eligieron para vivir. Lamentablemente, muchas veces ponen pies en este lugar gente que ni conoce ni quiere a nuestro Luján. No conoce nuestra historia, no nos respetan. Y son autoridades provinciales a veces. Y no me voy a achicar en decirlo. Cuando un subsecretario de Cultura de la provincia bastardea a una directora elegida por nosotros, no se lo vamos a permitir. Porque María Teresa Tartaglia de Silvano es una persona honorable, respetable y querida de este partido de Luján. Porque ella también es parte de esta historia de Luján. Y ella es la directora de este complejo museográfico. Y me voy a jugar acá para que todos defendamos su gestión. Su trabajo sea respetada y valorada por ser una vecina como nosotros, que lo quiere a Luján. Te vamos a acompañar este pueblo, María Teresa. Porque hoy no pudimos entrar y no pudimos varias veces hacerlo. Pero lo vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!